Veracruz, luego de que se diera a conocer sobre la vivienda recuperada en Woodland, de Houston, Texas, expropiedad de Javier Duarte, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes Linares dio a conocer que también se recuperó un piso entero de una plaza comercial en el mismo sector de la ciudad. Se ubica la vivienda. El piso se encuentra en la Quikendall Place, y está conformado por siete despachos, dos salas de junta, una cocineta y baños con un valor aproximado de 600 a 800 mil dólares. Llunes se encontraba acompañado del secretario de gobierno, Rogelio Franco Castan, quien lo acompañó en el recorrido dentro del piso que había sido adquirido por Javier Duarte y recuperado junto con el inmueble en el mismo fraccionamiento. Foto, Rogelio Franco y Miguel Ángel Llunes Linares El gobernador aprovechó para contar cómo es que se pudieron tener los planes para vivir y trabajar a unos cuantos metros de su hogar y tener la facilidad de tomar aviones hacia México. El piso está identificado como la Swite 210 de Quikendall Place, y gobernador supone que era una oficina para cada uno de los involucrados. Me imagino que era uno para Duarte, otro para Karime, otro para Bermúdez, otro para Mota, otro para Tajar y Grappa, seguramente así habían pensado. Foto, Miguel Ángel Llunes Linares es una de estas plazas típicas de zonas de altos ingresos de Estados Unidos donde hay prácticamente todo. Foto, vista desde una de las oficinas en la plaza en cuestión de minutos llunes, el secretario de gobierno de Veracruz y el secretario particular del gobernador dieron un recorrido dentro del piso y las oficinas de este. Foto, interior del piso de la plaza y une señaló que descontando la hipoteca al pueblo de Veracruz, estaría recuperando unos 12 a 13 millones de pesos que vamos a hacer, lo vamos a vender y el dinero se va a utilizar en obras del sector salud para finalizarse. Preguntaba cómo era posible que el dinero de los veracruzanos se lo hubieran llevado a Texas, además de confirmar su posición de que continuaría recuperando bienes y de que quienes habían adquirido esos bienes ahora viven en Pacho Viejo, sin esos lujos. En esta nota, Veracruz recuperan plaza comercial piso oficina Javier Duarte Miguel Ángel Linares gobernador Houston Texas.